Los delincuentes asesinaron a un policía de cuatro disparos en Guaral. Agentes en un rápido operativo lograron capturar a parte de la banda responsable. Más información precisamente porque fueron capturados los seis delincuentes que acribillaron a un policía en Guaral. Estos fascinerosos atacaron a la gente cuando intervino el vehículo en el que se trasladaban luego de robar productos químicos de un fundo. Entre lágrimas, la esposa del suboficial de segunda Alejandro Tamaristamara deseaba con todas sus fuerzas que pese a los sanguinarios disparos que él recibió, aún estuviese con vida. Como todos los días a las dos de la mañana, el policía de 34 años patrullaba la avenida Victoria Baja de Guaral. Su experiencia e intuición lo alertaron del extraño desplazamiento de un vehículo gris que acompañaba a un camión. El policía detuvo al conductor y le solicitó sus documentos. De pronto, uno de los seis ocupantes lo acribilló de cinco balazos, cuatro en el pecho y uno en la muñeca acabando con su vida. Aunque su compañero de ronda intentó detenerlos, ellos huyeron. Luego del tiroteo, cuatro de los delincuentes ingresaron por este camino hacia los condominios La Providencia, que se encuentra a tan solo unos metros. Aunque creían que en el extenso terreno podrían pasar desapercibidos, la policía desplegó el operativo cerco a Sadar con su paradero. Total, que fueron inspeccionados y encontraron a dos en una tercera etapa y a dos más en el portón de Alfondo. En estos momentos la policía de criminalística viene realizando las primeras diligencias en el lugar donde ocurrieron los hechos. Aún se pueden observar las marcas de los lugares donde habrían caído los más de diez casquillos, productos del enfrentamiento de la policía con los delincuentes. Durante las diligencias también se encontró el arma con la que asesinaron al policía y que dos de los delincuentes arrojaron una zanja. Ellos no imaginaron que sería la pieza clave para dar con su paradero. Los seis delincuentes fueron trasladados a la de Paul Guaral, donde confesaron que habían acribillado salvajemente a su oficial. Pues él descubriría que estos seis sujetos eran los responsables del robo de 70 galones y productos químicos a un fondo de la zona. Sí, demasiado, porque era un joven, como le digo, novia respetuoso. Así recordarán los vecinos Alejandro Tamariz. Y es que su mayor motivación siempre fueron las dos hijas en casa que lo esperaban cada fin de semana, a las que amó demasiado y por las que su esposa luchará para encontrar a Frank Rosales Yupanqui, sindicado por la policía, como el asesino de su esposo y quien se encuentra en la clandestinidad.